El paso de la onda tropical número 6 al sur de la península de Yucatán, su aporte de humedad y una vaguada que se extiende sobre la región, generarán condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado, con la probabilidad de intervalo de chubascos con algunas tormentas dispersas en el norte y centro de Quintana Roo, noreste, norte, centro y noroeste de Yucatán, así como tormentas puntualmente fuertes en el sur y centro de Campeche. Asimismo, las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento de dirección de este cambiando por la tarde al este-noreste, con velocidades de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas mayores a 45 kilómetros por hora, principalmente sobre la costa y sonda de Campeche y costa noroeste de Yucatán. El pronóstico de temperaturas para la ciudad de Mérida es de rango de 33 a 35 grados como máxima y de 21 a 23 grados como mínima. Notivisión 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 Notivisión